Otro jueves con vos, soy Susana Giacoba en la cocina y hoy te traigo manzanitas al vino tinto. Está acompañado con helado de vainilla. Es muy fácil de hacer, un postre refrescante y realmente muy muy rico. Vamos a la receta a asar entonces poniendo 300 gramos de azúcar granulada común con dos ramitas de canela, que puede ser en vez de canela, sino puede ser esencia de vainilla o una vaina de vainilla. Y voy a poner 700 centímetros cúbicos de vino tinto, preferentemente malbec o merlot, algún vino que sea bien rojo y no tan bordeaux, porque las manzanitas si no después van a tener un color demasiado duras. Entonces, mientras voy a terminar las manzanas, ya te explico cómo, vamos a poner esto al fuego para que se empiece a reducir un poquito. Entonces, mientras se consume un poquito, se reduce un poquito, acabo de pelar 5 manzanas verdes. Preferentemente deben ser verdes o algunas, otra clase de manzana, alguna otra variedad, que sean bien duras, resistentes a la cocción. Y le estoy haciendo hoyitos con la cucharita que es para sacar las papitas Noacet. Si no tenés esto, esto es muy fácil de conseguir, esta herramientita en cualquier casa de repostería. Si no la tenés, no te prives de hacer este postre por no hacer las bolitas. Simplemente corta todos cubitos más o menos del mismo tamaño y vas a estar perfecta. Entonces, hacemos todas las bolitas, las estoy protegiendo en agua con mucho jugo de limón y sacar la mayor cantidad de bolitas posibles de la manzana. Yo agarré en este momento, tengo aquí 5, estoy usando 5 manzanas verdes porque son bien grandes y más o menos se sirve por porción unas 10 o 12 bolitas. Así que va a estar bien como para 5 o 6 personas. Y así voy sacando todas las bolitas. Bueno, estoy sacando las últimas y ya te cuento que se redujo, o sea que el tiempo está perfecto porque en los 10 o 15 minutos en que se reduce el vino, es justo el tiempo que necesitamos para hacer las bolitas. Siempre mantenelas en agua con limón y esto no lo desperdicias, lo hervís y tenés un rico puré de manzanas. ¿Qué hago ahora entonces? Fácil, fácil. Volcamos todas las manzanitas en la cocción y dejamos que se cocinen más o menos 5 minutos, no más que eso. Y van a estar listas para dejarlas descansar en el vino. Ya te voy a explicar el proceso. Perfecto. Entonces, estos fueron 5 minutos de cocción y este es el color de las manzanitas en este momento. Están duras todavía, no tienen que estar para nada tiernas porque si no se pueden deshacer. Ahora, voy a dejar pasar un ratitito porque están demasiado calientes y así con todo, todo entero como está, con todo su jugo, la voy a volcar en el bols y la voy a dejar tapada con plástico en la heladera por lo menos unas 8 horas. Este postre es muy fácil de hacer pero necesita muchas horas de reposo. Así que, cuando se enfríe un poco las pongo en el bols y nos vemos en unas cuantas horas y te muestro cómo está listo. Mientras, anda a comprar helado, helado de vainilla, porque este postre se debe acompañar con un rico helado de vainilla. ¡Nos vemos! Mirá qué espectacular quedó esto después de 10 horas en la heladera. Guardada en su mismo jugo y tapada, quedaron espectaculares. Un color precioso. Mirá qué bordeaux, qué rojizo hermoso tiene. Y ahora vamos a preparar un plato. Son más o menos unas 8 o 10 bolitas de manzana por persona. Le voy a poner una bochita de helado. Helado de vainilla, porque así no le sacas el sabor, no le cambias el sabor al postre. El helado de vainilla siempre es el más neutro. Le voy a poner un poquito también de jugo sobre el helado. Si no querés ponerle helado, le pones crema chantilly. Entonces, ahora vamos a degustar esto, porque no queda otra cosa que la obligación de probarlo. Te veo la semana que viene. Gracias por haberme visto hoy. No te olvides de suscribirte si todavía no lo hiciste. Y si te gustó el video, regálame un like. ¡Hasta el jueves!